A ver, primero que todo, el viernes pasado murió Daniel Raminovich. Probablemente muchos no lo conoceríais, pero era a mi gusto uno de los mejores cómicos que ha habido. El hombre al que le costó tanto decir esto es todo, como nos cuesta ahora a sus fans. Descanse en paz. Pues eso, pues lo que os estaba contando. Verano. Esa preciosa época de estar tirado en el sofá sin hacer absolutamente nada, con la tele encendida al lobby jugando a Land Revers con el móvil. Hasta que piensas, oye, podría ser una buena idea irme de vacaciones con el móvil. Porque seamos sinceros, si hay algo más bonito que viajar, es dejar claro a los demás que estás viajando. Joder tío, mira ahí que torre más alta. Y ya tenemos que volver al hotel. Pero tú estás tonto, ¿por qué íbamos a hacer eso? Porque se me ha acabado la batería del móvil. Será una puta broma. Que no, coño, que tengo que cargarlo. Tío, estamos en el puto parque temático de Harry Potter. ¿Y a ti solo te importa tu móvil? Es que no lo entiendes. Necesito un selfie delante de esa torre. Lo necesito. Que mato gente, ¿eh? Pero tío... ¡Mato gente! ¿Quién ha dicho que seamos nosotros los que pertenecemos a la tecnología? ¡Eso no es verdad, ¿vale? En fin. A pesar de ser vasco, tengo que reconocer que España tiene su encanto. Dios, si es que hay Dios, hizo un gran trabajo con ella. Grandes volcanes, los únicos desiertos de Europa, obras de arte impresionantes. Pero el último día le pilló un mosquadillo y dijo, venga, voy a hacer a los políticos de que venga. Yo he visitado prácticamente toda España. ¿Has estado en Benidorm? Mira, pues no, en Benidorm no he estado. ¿Y en Marinador? Tampoco, pero... Ya, entonces no has estado en ningún sitio. ¡Cállate! Así que nada, os voy a contar un poco. Antes que nada, si sois vascos, nunca, jamás se os ocurra ir a Andalucía en verano. Pero jamás. Eso es un puto microondas. Petéis como palomitas. Un vasco en Andalucía es como la bruja del mago de Oz, pero al revés. Le salva la botella de agua, si no se derrite. ¿Os acordáis del final de Ocho Pellidos Vascos? Pues esa escena es mentira. Si esa tía de verdad llevara tanto tiempo bajo el sol de Sevilla, sentada sobre cuero y siendo vasca, estaría muerta hace rato ya. Pero oye, que es todo muy bonito, ¿eh? Que ¿cuál es la mejor ciudad de Andalucía? Obvia e indiscutiblemente Dorm. Dormes la polla, por favor. Los Martel pueden llegar a ser un poquito cabrones, pero ¿y qué? A ver, más sitio. Tenerife. Estuve en Tenerife. ¿Qué pasa? Sí, yo tampoco entiendo por qué no me han puesto a mí para ser la parte de Andalucía. Pero bueno, bueno, como decía, estuve en Tenerife. Y luego, años después, conocí a una mija que resulta que vive en Tenerife. Y fue como Lucy Vida, Casey Vida, Blair Vida, Ragio Vida, puta vida, tete. Que podría haber quedado con ella ese día, pero no lo hice, joder. En fin, subí hasta la cima de Arteide. No subáis nunca. Es un sitio bonito, bebé, pero en foto. Es que la montaña está muy harta, joder. Harta de Artura, no de hartarse. Llega a la cima como si acabara de correr la maratón. Nada, se puede correr más. Como si acabara de estar con el Doctor Who. Pero eso sí, en los Salsi salí con una cara de fucker que no me lo aguantaba ni yo. Más sitios todavía, Toledo. Yo creo que todo friki debería estar en Toledo al menos una vez en su vida. ¿Qué por qué? Porque Toledo es el paraíso de las espadas. Las tiendas de espadas en Toledo son como los chinos en el resto de España. Miras a cualquier esquina y encuentras un escaparate con... Cinco espadas del Señor de los Anillos. Seis espadas del Hobbit. Dos espadas de Juego de Tronos. Y una espada de mi entrepierna. Pero bueno, eso no es todo lo que Toledo puede ofrecer. Hay templos de todas las religiones. Muros que eran impenetrables en la Edad Media. Y espadas. Muchas espadas. Cantidades industriales de espadas. ¡Espadas! ¡Espadas! Valencia. Valencia mola. Pero el fuego no tanto. Valencia es el mordor español. Un anillo de cerro toledano solo se puede destruir en el fuego de un volcán valenciano. Le pedí fuego a un tipo ahí. Aquello no era un mecerro, era un lanzallamas. Me dio fuego desde la otra serra. También mola la comida valenciana. Para empezar, los tomates. Si alguien se ha comido un tomate en Valencia, o tiene mucho mérito o muy mala suerte. Porque los tomates en Valencia no se comen. Se tirran. Otra comida que también se tirra es la paella. ¿Por qué? Porque hacen demasiada. Yo creo que la única razón por la que se come paella en toda España es que hay tantas sobras en Valencia que las han convertido en negocio. Horchata, una bebida típica valenciana. La horchata es como Sword Art Online. Al principio mola, quiere seguir bebiendo, pero luego se vuelve en Palabosa. También he estado en Madrid, en la parte bonita obviamente. Y he descubierto que el mayor logro que se puede conseguir en Madrid no es ni vivir en el palacio, ni triunfar como actor, ni volverse millonario, ni pollas en vinegre. El mayor logro que se puede conseguir en Madrid es ver una puta estrella por la noche. Pero sin duda el mejor lugar, y a la vez el más diabólico e infernal, en el que he estado dentro de la península es Portaventura. Donde como diría el Rubius, tienes que esperar colas, y colas, y colas, y rabos, y pollas, para subirte a una atracción durante cinco minutos. Porque somos muy listos, ¿verdad? En fin, esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Vida larga y próspera. En la friki batalla de esta semana, ¿cuál de estas dos tierras creéis que tiene un color más especial? Euskadi contra Sevilla. Compartid el vídeo para Euskadi y ponedos en vuestros favoritos para Sevilla. Vote el vídeo, vote el vídeo, vote el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vote el vídeo, vote el vídeo, vote el vídeo, sí, y suscríbete.